Pues aquí otra vez con mi papá Aquí porque esta es la segunda complacencia que también fue la canción ganadora Y pues no encontré la pista y pues mi papá me va a ayudar a cantarla Espero les gusta, bueno a tocarla a mi papá y yo la verdad Espero que les guste ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayer me enteré, tiene novia mi ex Y si me caló, en verdad me dolió, pues jamás lo olvidé En serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté y esa foto también lo estaba confirmando Ahora que ya no lo tengo pensé La lista de cosas, las peleas tontas y en lo que fallé Falto ir a buscarlo y decirle, te extraño Falto recordarla que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó Y me faltó Plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó Ser más cariñosa y menos orgullosa y pedirle perdón Y me faltó agradecer Porque tenía yo un gran ser Ya no hay nada que hacer Ya tiene novia Y me faltó Y me faltó Y me faltó Y me faltó Ser más cariñosa y menos orgullosa y pedirle perdón Y me faltó 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 Porque tenía yo un gran ser Ya no hay nada que hacer Ya tiene novia mía Ya tiene novia mía Ya tiene novia mía Euphoria I'm drowning in euphoria